Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos adelante con esta nueva temporada con un código de averías para un solo vídeo y que lo hagamos tremendamente práctico y breve para que sepamos más o menos por dónde van los tiros cuando se nos ha bloqueado la caldera. Sabemos siempre que los códigos de averías son orientativos ¿vale? No es este código y ya quito esto, lo cambio y pum, no vamos a ver qué puede estar sucediendo Bueno, como bien digo son orientativos, en este caso vamos a hablar de nuestra caldera Fagor Natur Condensación y vamos a hablar del código E10 ¿Qué está pasando? Bueno, pues que hay un ciclo de ventilación pero la caldera ahora por algún motivo no está circulando, ¿no? ¿el agua? ¿Qué pasa? No hay circulación ¿Por qué puede ser? Vamos a mirar las bolsas de aire vamos a mirar hacerle un buen pulgado, vamos a mirar la bomba circuladora que esté funcionando correctamente que no esté obstruida, que no esté agarrada si no, ya sabéis quitamos el taponcito y metemos el destornillador de punta plana y giramos para la derecha para la izquierda hay veces que se nos se nos queda bloqueada bueno pero que tengamos en cuenta que no hay circulación cuando la caldera ya está en modo o está en un ciclo de ventilación ¿vale amigos? chao está en un ciclo de ventilación en un ciclo de ventilación y la caldera ya está y la caldera ya está